Saludos chicos, reciban un cordial saludo de parte de Ingenio, tenemos otro tutorial para la ESPE por favor hoy vamos a revisar como ingresar a mi campus para lo que son subir tareas o básicamente toda la plataforma virtual lo primero que vamos a hacer es ingresar en mi ESPE colocamos usuario y contraseña ingresamos, ponemos ingresar y bueno, me falta indicarles algo, siempre es bueno iniciar con una ventana como incógnito eso bueno, es preferible para que no haya conflicto a veces con otros correos electrónicos lo único que vamos a hacer es venir a esta parte de aquí que es modalidad presencial ojo con esta parte, ya modalidad en línea también va a trabajar con mi campus estoy seguro que les van a actualizar esta parte porque ya van a tener acceso porque si le ponemos de modalidad en línea no nos permite crear la plataforma antigua que era educativa si están viendo este video después es posible que ya mejor no asome la opción y asome solo la modalidad presencial y modalidad en línea pero en este caso ingresamos por modalidad presencial para todos ingresamos acá y repetimos, este usuario y contraseña es la misma que es de mi ESPE ya en esta parte igual, mismas credenciales no se olviden, en este caso no tengo una opción que diga en línea si por eso entro por la modalidad presencial que es mi campus y ahorita está habilitado para las dos, sean presencial o en línea si en un futuro ya hay los dos, entren con su respectiva modalidad ok, en esta parte ya podemos visualizar nosotros las materias en que estamos matriculados en este caso tenemos 5, una de ellas debe ser promedio final que no cuenta si estamos viendo de nivelación ahora esta parte es importante, estos 4 dígitos es vital que ustedes lo tengan anotado este es el NRC de cada materia ustedes para hacer cualquier solicitud, para ver sus horarios de examen tienen que fijarse en su NRC, todo lo van a hacer con este código único además de eso también pueden ver ciertas observaciones generales como la campanita que a veces les indica algún tipo de fecha próxima para entregar tareas pendientes o algo o simplemente en la parte de aquí en donde ustedes pueden ya ver específicamente los mensajes con los profesores aquí vemos de privado y aquí ya tienen un mensaje del profesor aquí les dirá exactamente cuál es la información o bueno, les hacen clic ahí y podrán ver el mensaje enviado ustedes pueden ingresar en cada una de estas pestañas y tendrán acceso a cada una de las materias como lo pueden ver entonces ya poco a poco están cargando el contenido de esta forma más o menos va a estar posteriormente en cada uno de los parciales les van a subir el material respectivo las ventanas de tareas y demás aquí es donde se suben todas las actividades aquí está básicamente todos los NRCs de los cuales se han matriculado en algunos casos algunos profesores pudieron haber enviado o no alguna información en otros no algunos profesores pudieron haber enviado algún enlace de clases por este medio revisaránlo ya si es que ya lo tienen pueden empezar a ingresar a clases si no, igual tendremos que estar a la espera del correo institucional que parece que, bueno, que todavía no está habilitado si es que lo están viendo en este momento el video si no, cualquier información igual les daremos llegar oportunamente ya y de esta forma ya tienen acceso a mi campus cualquier duda, estamos para ayudarles por favor somos Ingenio no se olviden que tenemos cursos de acompañamiento para todos los chicos de modalidad en línea contáctenos para participar les garantizamos los mejores resultados somos Ingenio